Rusia toma el control de Yakovlevka y destruye un radar ante PQ-36 de fabricación estadounidense. Resumen del Ministerio de Defensa ruso sobre el avance de la operación militar especial en Ucrania, 18 de diciembre de 2022. Hasta 25 militares ucranianos, un vehículo blindado de transporte de tropas y dos vehículos fueron destruidos en la dirección de Kupian, cerca del asentamiento de Kishlodka, en la provincia de Kharkiv, como consecuencia de los ataques. En la dirección Krasnoyimansk, cerca del asentamiento de Estelmakipka, en la República Popular de Lugansk, la artillería rusa alcanzó las reservas enemigas como resultado de un ataque masivo. Además, el fuego preventivo contra los grupos de asalto de las Fuerzas Armadas Ucranianas impidió los intentos del enemigo de realizar reconocimientos en dirección a Ilykobe y Kremina de la República Popular de Lugansk. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas Ucranianas en esta dirección ascendieron a 60 militares ucranianos muertos y heridos, un tanque y dos camionetas. En la dirección de Donetsk, como resultado de las acciones sensivas de las unidades rusas, la aldea de Yakovlevka en la República Popular de Donetsk ha sido tomada bajo control. Actualmente se está limpiando de los restos de las tropas ucranianas. En las zonas de Podgorodne, Kleshchivka y Kuryumovka de la República Popular de Donetsk, el enemigo intentó sin éxito recuperar las posiciones perdidas mediante contraataques. Como resultado de los ataques de artillería y las acciones de los grupos de asalto rusos, los contraataques fueron rechazados. El enemigo sufrió pérdidas y fue empujado de vuelta a sus posiciones iniciales. Más de 40 militares ucranianos, dos vehículos blindados de combate y tres vehículos fueron destruidos. En la dirección de Donetsk del Sur, hubo una derrota de las concentraciones de soldados y equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de los asentamientos de Shevchenko y Doruznyanka, región de Zaporizhia. Un grupo enemigo de reparación y evacuación cerca del asentamiento de Bremitka, en la República Popular de Donetsk, fue destruido por fuego de artillería y acciones activas de las tropas rusas. Tres grupos de sabotaje y reconocimiento de las Fuerzas Armadas Ucranianas, fueron destruidos cerca de los asentamientos de Novomika y Lodka, Vladimirovka de la República Popular de Donetsk y Novoselovka de la región de Zaporizhia. Las pérdidas del enemigo en esta dirección durante el día ascendieron a 50 militares ucranianos muertos y heridos, un vehículo blindado de combate, un tractor cisterna y dos camionetas. La aviación operativa táctica, las tropas de misiles y la artillería del ejército ruso atacaron el puesto de mando de la centésima décima tercera Brigada de Defensa Territorial de Ucania cerca de la localidad de Krasn de Limán en la República Popular de Donetsk, así como 109 unidades de artillería en posiciones de tiro, personal y equipo militar en 144 zonas. Una estación de radar de contrabatería ante PQ-36 de fabricación estadounidense fue descubierta y destruida cerca del asentamiento de Kostiantinika de la República Popular de Donetsk. Una fuerza de defensa antiaérea derribó un dron ucraniano cerca de Yelenika, República Popular de Donetsk, e interceptó nueve granadas propulsadas por cohetes. Una fuerza de defensa antiaérea derribó un dron ucraniano cerca de Yelenika, República Popular de Donetsk, e interceptó nueve proyectiles de lanzacohetes múltiples estadounidense y Mars cerca de Chaplinka, Oblast de Gerson, Artemipsk, Yenakillevo, República Popular de Donetsk, Popasna y Vila, República Popular de Lugansk. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.